El año pasado tuvimos un repunte importante, 155 casos. La media usualmente está en 115, 100 casos en la provincia, ¿cierto? Por año. Pero bueno, entendemos que los años anteriores, por la parte aguda de la pandemia, no pudimos quizás testear a todas las personas como se correspondía, por las restricciones sanitarias, de movilidad. Y por eso quizás tuvimos el repunte el año pasado. Este año, hasta noviembre, llevamos 125 casos. Entonces, sigue siendo un poco más alta. Y además, también nos preocupa porque tenemos la profilaxis pre-exposición, es decir, hipo-exposición. Tenemos muchas herramientas y hoy estamos dando diagnósticos que podríamos prevenir. Por ejemplo, con la profilaxis pre-exposición, que es una pastilla que la gente puede solicitar para personas que no viven con VIH, es decir, le salió negativo el test. Y gracias a esta pastilla, si tiene contacto con el virus, le bloquea el ingreso al cuerpo y el virus no se adhiere. Entonces, eso sería un método de barrera para la transmisión, que también tenemos. Se suman las otras estrategias. No reemplaza el preservativo, ¿sí? Porque si no uso preservativo, a lo mejor, tomando la pastilla no me transmito VIH, pero me puedo transmitir sífilis o otras infecciones de transmisión sexual. Pero sí suma si tengo un uso descontinuado del preservativo, o no lo uso siempre, o se me rompió, tengo la profilaxis pre-exposición, o por cualquier razón que se pueda considerar en la consulta, un factor de riesgo de transmisión. A nivel nacional, ¿cómo está San Juan en comparación con las demás provincias? Estamos muy bien posicionados, estamos entre las mejores 5 provincias en el manejo del VIH. Sabemos que hay mucho para trabajar y hay mucho para seguir, pero tenemos también un recorrido interesante. Esto nos ha permitido este año ser seleccionados por la Dirección Nacional de VIH, HIV y TES y respuesta al VIH y a las hepatitis virales, en Epidemiología y un curso de formación específica en Epidemiología para poder avanzar con nuestros números y con nuestros baremos.